Adiós. 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 que todos nos hablamos, que son iguales, no son diferentes, Dios está con ellos, y nosotros para siempre, que son iguales, no son diferentes, Dios está con ellos, y nosotros para siempre. ¡Bravo, go! ¡Gracias! 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 Dios es muy grande, hay que tener temor a Dios, es lo único. Estas son mis palabras. Gracias, Guillermo. Un par de boletas que serán entregadas a Luchín. Por acá tenemos a Luchín. Por acá tenemos a la mamá de Margarito. ¡Cantemos todos! Seguimos cantando. Ponte la mano en el corazón, ayúdanos, ayúdanos. ¡Lo mismo! Ponte la mano en el corazón.